Vamos, ahí va Me está entre Morgana y Janus Hombre, Morgana está bien Pero Janus ahora mismo es mejor Pero aún así tienes también Merlin, por ejemplo Tiene muchos picks Bueno, Morgana antes se me olvidó mencionar a la gente Cuando me han preguntado sobre los midlaners buenos Morgana también es uno de ellos bueno Mira, vente aquí tú Espera Voy a mirar a ver si me hago un rebote triple aquí Con triple buff o qué O muy arreinado Pues esto como tú veas ¿Qué quieres? ¿Hacer los tres? Por eso digo, quizá muy arreinado, vamos a hacer dos Sí, sí, tú No habíamos tocado, si tampoco la diferencia Mira, pero vas a traerlo hasta aquí, ¿vale? En vez de tal, aquí A ver, ¿dónde andas? ¿Qué quieres que lo ponga entonces? Aquí, aquí justo Aquí, ¿vale? Pasa que entonces igual tienes que pegarle tú al de cerca Mejor Eh, bueno Pues si yo lo traigo Me voy a tener que quedar aquí Y tú vas a tener que pasar con el buffo Y se va a quedar raro No, no, yo le pego a Ranget Yo le pego a Ranget, ¿eh? Yo le pego a Ranget al verde No, no, yo Tú al verde O sea, tú al otro Yo llego más rápido con el verde Tráelo, en vez de hasta aquí justo al filito Tráelo un poquito más para atrás Y ya está, ¿vale? Aquí más o menos Y ya está Vale A ver cuánto le pego, yo que sé Vale, ya que sé Unas malas, ¿sabes? Tampoco... No, no va a cambiar mucho Solo para ver si lo podemos hacer más rápido Sí, sí Ok Vamos para atrás un poco Los que estén a uno de vida Ya los mato yo Que me meto menos Ok Echa para atrás porque si no Sí, sí, sí Vale Hostia Se ha reseteado, what? Uf Casi se pierde tú, ¿eh, el bicho? Pero se ha reseteado súper random Ha decidido irse por la puta cara Es que le pasa eso a veces Al... Al... Ya, ya, al bicho pocho este, ¿no? Al otro Al que no es el verde Llega tardísimo Mucho más tarde que ellos, ¿eh? Y mira que no somos tampoco Tan malos pusheando Qué locura Se ha reseteado y he tenido que pegar Un hit de más Sí, tranqui, tranqui Alga hasta el impali ya Ese tío ha perdido mucho pushear Vale A pegar el 2 a melés Él le pega a la nur Van a pushear más rápido ellos que nosotros Pero da igual Voy para atrás un poco Tengo que matar a estos bichos de mierda Ok Estoy bien Me curo Aquí O sea que ahora estamos más los que ellos, ¿eh? Sí, pero se han echado potis y tal, supongo Porque si no, no entiendo, ¿sabes? Porque yo le he pegado mucho más Bueno, tú has comido mucho del minion De la... De antes, ¿sabes? ¿Puedes intentar molestarte? ¿O qué? Yo voy para allá también, ¿eh? Se hacen los peques El grande no le... Estoy aquí yo, ¿eh? Bueno, eh, cuidado, ¿eh? Bueno, ahí está Ya, ya Es que poco podemos hacer contra el Ganesha A ver si se tiran agresivos Al Ganesha Un corte Tengo aquí delante No se puede morir Tiene gang de Thor, cuidado No sé Has hecho un poco de daño al Ganesha, ¿no? No sé Cuidado, ¿eh? Ahí se le cortaba el dash, era bueno O sea, el back era bueno Le has cortado tú el dash, el tío, ¿sabes? Y aún así es como... Digo, no sé Me he tirado delante suyo incluso A pegarle básico Me activo a la mierda esa, ¿sabes? Para reventarlo y... Vamos a pushear esto Sí Que tenemos el bufo Vete yéndote Podemos hacer el blanco quizá primero, ¿eh? Vale, es como... No, no, si no sale, tú No, le queda poco, ¿no? No, no, no Le queda, le queda Lástima Y lo malo que está el amarillito este hecho, ¿sabes? No pasa nada Ok Ahora saldrá el blanco Quiere ir el tío, ¿eh? Está yendo Me voy a subir el 3, ¿vale? Porque ya que no vamos a matar a priori por daño Ok Voy a pushear la wave No, está aquí el tío, ¿eh? Estoy aquí yo Me pido, es que me podían meter mucho Se ha reventado, ¿eh? Tiene un rebote que no veas, tú ¿Vale? Estoy en Ganesha No, ha subido el level, tú Me va a silenciar esto Sí Ulti de toro Va Estoy muerto Le he metido el creeper, ¿eh? Le he metido el... El tag más Ganesha Ya Está matado por daño, joder Le había pegado el 2 perfecto al tor, tío Sí, no Sí es que me ha matado el Ganesha Con la ulti Pero es que justo sube al 5, tío ¿Con qué ha subido? Si no han matado ni el bicho, tío ¿Sabes? No entiendo Con la línea Algún millón de línea random, tío Nos ha jodido Porque estaban... Bueno, no estaban muertos Porque ha rotado el tor Con el gang, pero... Estaba bien la pelea, ¿eh? Era buena Porque cuando he visto que lo has pegado buen 1 Estaba de puta madre Encima le zonean la nur Que flipas No, no Era nuestra O sea, si no llegaba al gang De ese pavo Era nuestra 100% Incluso con la ulti Ganesha, ¿eh? Porque el tor no me adaptaba ni de coña Tenía la relicía y todo Le metía el 2 a la nur Seguía out Fricasteabas en Ganesha Y luego elegíamos a quién matar ¿Sabes? Esto es un poco mal ¿De qué? Pero bueno Así llego al 5 Nada, que no tenía que haberte lichado esto Bueno, da igual Tienes el amarillo para hacer, ¿eh? Si le buseas eso mucho Y no te va para vaquear Tienes el amarillo Estoy chillin' aquí Ah, qué pena Y me voy Tío va a vaquear ahora también Para comprarse el stacks Así que ¿Cuánta pasta tiene? No le llega Joder Qué tranquilo, ¿no? Por ahí Ha llegado Ha llegado justito De pasta el tío Casi mueres, tío Yo la verdad es que voy 0-1 Pero estoy igual que él Así que 0 dramas, ¿eh? Sí Sí, te he visto, sí Único malo es que él va a tener ahora la prio del blanco, creo Si no ha ido ahora, puedo ir Está dándole Si no ha ido ahora Ah, vale Pues ya nada Voy a empezar a ir No, digo que pelea No quiero mucho La verdad Pelear esto Quiero hacerme mi parpel Y ya está Él tiene parpel y blanco ¿Sabes? No puedo pelear esto No puedo pelear esto ni de coña Que no sé cómo coño El tío se ha hecho el parpel tan rápido Estoy flipando Me mata, tío Si muere el tío Si muere, sí Le vas con ese diveo el tarao Vamos a pillar esto Me sacaba un level entero ya, tío ¿Cómo cojones me ha sacado tanto? ¿Y por qué la ulti ha pegado tan poco a la wave? No lo sé La verdad He sacado un puto level, tío Menos mal está aquí El que me viene bien, la verdad Si fallaba el impale Estaba muerto el gente Sin hacer nada, ¿eh? Ha tirado un buen impale Porque estaba muerto Tal cual Lo estoy haciendo que flipas aquí Huarcho Si No lo digo Buah Se ha girado Que bien lo ha hecho Chabra Es impale, loco Ahora llevo yo Ya está Lo pillamos que es un buen escudo Es un buen escudo, gente Nos viene bien No tiene mucho maná ¿Dónde está el Thor? Aquí, aquí Estás free Estás free Se lo lleva a él, tío Joder, macho Puto bufo de mierda, loco No quiere venir conmigo Flipo Está el Thor por aquí ya Me voy a baitearle un poco Para que me voltee Eso tenía que baquear No, está aquí ¿Viene al Parpel? Me lo he llevado yo Buenísima Tengo que tirar bits por eso Vale, estás solo Vale, bien, bien O sea, estás solo Que te vas, me refiero Sí, sí Tío No pelean nada los midcams No sé por qué, macho Que se los regalamos todos, ¿sabes? Te va el Thor, ¿eh? Creo, otra vez Estaba el Ganesha El Thor, no sé Sí, está aquí también el Thor Voy por arriba Por si vienes, ¿vale? No tengo nada de Cell Ni nada Me vale con eso Vale, estás bien Estoy fuera No Estoy muerto, creo No tengo mana para irme, tío No te creo, loco Se va a salvar ese Thor, ¿no? No, no Mal Se salvas de todo Me enfado, ¿sabes? Muere ese tío también Uh, qué nice Joder Let's go Vale He intentado bloquear Pero el... No sé cuál es el 2 Este, el que tira el rayito Después del dash ¿Eso atraviesa a Dios? ¿Eso se para en el primero? No, atraviesa, atraviesa Lo que pasa es que al primero Mete root y al resto es low Ah, bueno Bueno, no, ahora creo que solo mete el low Ahora que lo pienso Solo mete el low a todo Si ya está Lo que pasa es que antes metí a root Vale, vale, vale Yo que sé Yo me he tirado con él uno Para ver si lo bloqueaba, ¿sabes? No tenía el Cell Estaba bien No tenía nada Pero ha salido bien la cosa Sí, sí Sí, sí Y tenía bits hechao Si no le he hecho la ulti En cuanto lo... Antes de asear Pero ha tirado unos bits ahí Ya, ya Han sido malos en sí Pero le han dado la kill Voy de aquí A ver, ha estado bien Porque él anda la kill Pero da igual Ha muerto él Y luego ha muerto el otro O sea que a mí me la suda, ¿sabes? Sí, sí, no digo malos suyos O sea Ya, ya, ya A ver, esto me voy Tengo que comprar, gente El tiene execute en el acabado Yo no tengo el item Este acabado Que es muy importante Para la pelea Es un poco unlucky esto Tengo que vaquear ya Voy a quedarme porque me compraré algo más Pero... Bueno, ya me llega de hecho O sea que tampoco tenía que quedarme Que yo haya casi salvado ahí Que yo haya casi salvado ahí Con todo lo que me han tirado ¿Sabes lo que digo? Ulti de Thor El Ganesha también me había entrado Con ulti Ulti del otro ¿Sabes? Pues vendemos el medio entero No sé, ese equipo ¿No puedes defenderlo tú solo? No hay nadie, ¿no? Y yo solo A media vida contra dos Vale, hay dos Si hay dos Entonces nada Si hay dos Entonces nada Vamos allá Tío, antes me ha tocado Un... ¿Cómo se dice? Un wallhacker Espectacular, tío O sea Jugaba mirándome O mirando a la gente ¿Sabes? Andando de lado y así, tío El clásico, ¿no? O sea Invadiendo el speed mío O sea En plan Cosas random, ¿sabes? Sí Está muerto Esto estará Pero lo timearemos Para cuando esté Lo timearemos Para cuando esté Viene Thor Voy corriendo Ulti de Thor Me mata No Estoy muerto ¡Oh, macho! ¿Por qué hay tanta gente aquí? No nos sale bien para nosotros Pero yo me he cargado el Thor Sale worth it Solo que... Qué rabia, tío Que me haya aparecido Un puto top también Pero ¿por qué ha rotado el Thor? Es que no entiendo Yo creo que ya he visto Que aquí no iba a hacer nada Y ha dicho Ya, pero O sea No tiene ningún sentido La rotación O sea, literalmente Estoy yo O sea, super low En la derecha Pero que me ha tirado El diveo el Thor ¿Sabes? No sé si es muy extraño Todo, tío La verdad Me toque a la mierda Estamos muertos Nemesis, ¿no? Uf ¿Cómo coño está aguantando eso? Un peel, ¿no? No veo Estoy rotando, ¿eh? Joder Ah, sale bien Yo más no puedo hacer, ¿eh? O sea, ahí He llegado Klyon aquí No queremos jugar agresivo esto, ¿no? No quiero Vamos a la gold tú y yo Así, ultra random Si no tienen guards Bueno, si no tienen guarda Ven Yo qué sé Pero si tienen ¿Tienes tu sentry? Blankeado, Sanur Sí, sí, sí Go, go, go Blanc, blanc No tiene Ah, sí, tiene torre Sí ¿Tienes el dormir? Le he quitado un montón, tío A ver, puto KT Pues ha gastado bits Ya ha muerto igual O sea que Tante fail Por su parte Ulti de tot, ¿eh? O sea que ya no la puede robar Básicamente Decidió Uy, viene aquí He muerto Ulti de tor Ulti de Ganesha La cosa va bien de momento ya Hostia, voy 6-5 Tío, he muerto 50.000 veces Pero estoy matando ya, ¿eh? Joder, pero me gusta morir La verdad Yo voy de locos, ¿eh? Pues sí Demasiado Como que has lichao mucho, ¿no? Por tu level Ya está, tío Cordísimo Yo siempre que veo Un support level Demasiado over level Es porque has lichao No es porque vaya 2-0-9 Robándoles jungla O sea, 2 kills Que ya son 2 KS Y luego 9 9 mirando por ahí Por el lateral, ¿eh? Les he robado Les he robado buffos, tío Y dice Has lichao Buffos no creo Habrá robado con alguien buffos, ¿no, cabrón? Porque tú y solo No, 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 pero eso soy yo, bro Pero con Ganesha, tío Pero qué vas a robar, cabrón ¿Cómo Ganesha? Con Gumbacar, ¿no? O sea, con Gumbacar Le pego con el martillo, tío Eso no pega nada, ¿eh, cabrón? Oiga, hay que ir al medio Hay que ir al medio Hay que ir al medio Uy, roto, ¿vale? Sí, sí Eh, mira, cuidado con ese tío Yo roto, pero voy a rotar con esto primero Hacerme esto ¿Está haciéndose los agentes o qué? ¿Se lo llevan ellos? ¿No podemos hacer nada? No, no Yo llego ya, ¿eh? ¿Ganas tiempo? Es que me pokean Que flipas Porque La Nemesis está se ha perdido Estoy muerto La Nemesis se ha mirado Yo tiro ulti antes de morir Porque es el muerto 100% Buen daño O sea, yo he hecho buen daño Antes de morir, pero Sí, sí, pero Es que no se le ha dicho A la Nemesis que se quede Él spameaba el Stay Here Ya, ya, bueno Ha querido hacer lo que le quiere Y ya está, ¿no? Es lo típico, ¿sabes? No sé, yo he rotado Para apoyar ahí Y hacer cosas Y me pegan cuatro tíos No, cinco tíos Me han pegado, de hecho Y nadie ha hecho nada, ¿sabes? Yo que sé No me llevas a nosotros Al menos Está habiendo mucha venta, ¿no? Por parte de la Nemesis como que Sí, sí, no, no O sea, la Nemesis pega ahí Y se pira Que vienen todos Bueno, tío, apañate, bro Si yo no te veo No están, ¿sabes? Ya, ya Si yo no les veo No están Eso parece, la verdad Perdemos el medio Nada más, ¿no? El tío licheando Por eso Oye, se llevaba mi buffo basto Antes, ¿sabes? Se llevaba mi buffo basto Voy a llevarme esto La wey también se la voy a llevar ahí Míralo ¿Sabes? No va a ser que la vaya a perder yo ¿Sabes? Mejor me la llevo Y ya está Voy a llevarme su speed Está rotando el tot ya, eh Cuidado Coño, si tú no estabas ahí Pensaba que sí Bueno, a ver si pillo el starter ya Bueno, ahora nos dan mucha pasta Con la ventaja Con la ventaja que tenemos solo Hombre, pero Por individual no Pero Tenían cinco cofres Ya, ya, ya No, no Es O sea, es que Hay que quitárselos Oye, eh Vamos Gold ¿Viene gold? Sale ya, eh Nos está liando ahí en medio, ¿no? Voy para allá Estoy llegando Pero no tiene Uy, buen dormir ¿Han gastado algo? ¿Ha gastado ulti el Odin? ¿Jota? Deja de farmearte a Lagos Y vente a Y infórmame, cabrón ¿Qué ha gastado ese pavo? ¿Quién? El Odin Nada Ulti Pues eso Esa hipo quería tener Para ver si saltaba o no, coño No te he oído, tío De verdad que No te he oído que me estabas hablando Está farmeando a Lagos El tío ahí Full focus Cállate, tío Que estaba Que había 800 efectos de sonido, tío Cuidado, te va el Thor Ulti Thor Pues tienes que ayudarme A ver, no va por mí Ah, tengo salto en ya Me piro, eh Me he pirao A ver, ha salido muy bien esto Sí Vamos, Colt Yo me he puesto detrás tuyo Para que me odio Que ahora salas nur en plan Sí, sí, sí Socorro, ¿sabes? Que alguien me ayude ¿Sabes? Ahora con la ult No te oigo Tengo el juego más alto Que lo que sea Bájatelo un poco, loco Un rascacielos Bájate eso, cabrón Bueno, para la próxima, sí Un poquillo Ni que sea O sea, a mí me gusta tener El sonido alto también, eh Pero, que sea, al menos Para escuchar a tu compañero Es que no, tío, digo Te tengo que subir a ti No bajar el juego Eso también, eso también A lo mejor es eso A ver Juego alto, pero el otro más alto Hay que me quede sin timpano, ¿sabes? No importa Ahora Tenía bajado, tío De lo que me ragueas, ¿sabes? Hombre La gente ya te conoce Ya estás lo que sabes Hay que asumir aquí Eres el que asume las críticas Y aún así sigue desapuntando Duboku conmigo No pasa nada Estamos bien Pero porque sabes que lo hago Para que mejores No por Fili-flameo, ¿sabes? Tú también me dices, eh Que no lo pintes aquí Como que yo te voy, eh ¿De qué, de qué? Que digo que tú también Me dices a mí, eh ¿De qué flameos? No De jugar Duboku Ah, ya, no Si te lo digo yo siempre Ah, vale, vale Siempre no Bueno, muchas veces Yo que sé, casi siempre te digo Cuando estoy por aquí Te digo, ¿juegas? Y ya está Hostia Clion me ha puesto Cinco gear Y he leído Cinco euros Lol Pues cinco brillos A ver si puedo salvar esto He salvado Eh, muere alguien ahí El rey, ¿no? Oye, se van a hacer fire, eh Con esa mierda Que estáis haciendo ahí rara Bueno, lo que están haciendo rara Porque tú no estás ahí Yo no quiero pelear esto Yo voy a defender el fire solo, eh Aunque se van a hacer piro ahora Sí O rogarlo Están todos, eh No están yendo al gordo, eh Vale, yo tengo bombita La bombita navarro la tengo, eh Me como yo el dañito así Estoy más muerto Un 1 a 3 ¿Qué vas a estar? Estoy intentando huir Buah, bueno, bueno, bueno Estás full vida, cabrón Ya, ya, pero bueno Como vienen mucho, pues yo que sé Mira, estoy ahora a 1 de vida ya Me piro, eh Tengo la bombita Sí, sí Meto aquí esto a todos Me largo, me largo Vale, ha salido bastante bien el escape No he tenido que gastar nada Literalmente No He gastado la ulti Que ya la tengo en casi nada Lo bueno es que hemos parado el fire Y les hemos reventado Sí, sí, les hemos reventado Hombre, yo he metido 12 El 3 Se le he dado a 4 personas Y luego a 3 ¿Sabes? Están super low, tío Sí, sí Y he gastado ulti Porque me has dicho Estoy muerto, eh Si no, no gasto ulti No, no Es que si el Odin Me tiraba un 3 Me mataban seguramente con el stun Pero tú le has tirado ulti Estaban todo lejos O sea, estaban al otro lado De tu ulti Los pavos, eh Sí, pero tenía un pilar de Anur Y un Odin persiguiendo O sea, estaba bastante mal posicionado No es como que estuviera muerto En el momento Sino que me iban a llegar Ya, ya Sí, sí Sí Exacto Exacto, exacto En cambio, tú has ganado suficiente tiempo Con eso para que el Odin No me meta nada Y luego lo otro Me he salido corriendo Y he conseguido saltar después Porque me he tirado hasta ulti También otra vez luego ¿Sabes? Que no es que No hayan hecho nada precisamente Ahora tenemos que pelear Tengo mucho daño, eh Y la que va a saltar a Odin, eh Vale Estoy reventando a Odin A ver cómo lo hago yo Aquí va a pasar Madre mía Vale, bits del Del todo este Están muy mal, eh Yo sé lo que pasa Sí, sí Vale Esto sale bien para nosotros 100% Sí, sí Están muertos todos O sea, la que me han tirado a mí Para intentar Para matarme Sí, sí, sí ¿Sabes? Se les ha ido la puta Pero la Y Clion no Aguanta menos por eso Bueno, yo no sé Este Fire así Sí, sí, sí No lo veo, eh Sí, sí, sí Es tanto muerto Ya, pero ¿cuánto le mete esta pava? Que va a críticos What the fuck? Que tendría que estarse el Rayin Ayudando un poco Pero bueno No hace falta ¿Podéis esperar? Rayin munea knockups en el Sí Bueno, no sé, eh Sí, sí Yo creo que pueden esperar O sea, como mucho puede venir TPO de Odin Pero dentro de un rato largo, eh Que no, que no, que no Que está bien, que está bien Que esperamos de sobra No puede venir en dos segundos Bueno, depende si tira El TP o no Ahora sí Ya está Vale, nice Que valía la pena esperar, ¿sabes? Que estaba el tío como muy lanzado Y es como Vamos a pillar Tres, dos fires Muy buena call Muy buena call Yo no, o sea Yo no me hubiera enterado Yo no me hubiera enterado Vamos a la gol, va A hacer la visión de la gold Voy sin baquear En verdad podríamos hacer quizá el Bueno, la izquierda Porque está ahí el titan ese Que tienen que defender 100% Está aquí Thor Ahora está el martillo Sí Ahora está el martillo ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Aquí el bobo este He matado al Thor Vale, no tiene das No tiene das este, eh Ni bits, eh Ni bits, ni bits, ni bits Ni bits, ni bits No, ya le he tirado No tiene bits ¡Lobo! ¿Podemos seguir? Sí, sí, sí Bueno, yo no tengo mucho No, no, no Pérate, pérate Me he cagado al Thor ¡Qué putada, tío! Le he metido el uno en el das, eh Ay, Dios mío El uno o el dos Si me pegaba el uno Estaba muerto El uno, el uno Me lo ha atravesado el uno, claro No lo ha afectado Vale, vale Por eso digo que no sirve de nada O sea, está guay que le des Pero no sirve de nada ¡Qué putada, eh! Si me lo hubiera guardado Oye, me he crujido al Thor, eh Yo qué sé No he querido el tryhard, tío Joder, que si te lo has crujido Ya me llega para el Rage O sea, para el Rage Para el Deathbringer Lo que pasa es que Como tengo full stack de esto Pues Así que ahora mismo Lo prefiero, ¿sabes? Creo que lo tiramos esto, ¿no? Que si no le llega a ultear Al Thor Igual muere ese Con el Thor Puede ser No he podido pegarle Con la puta ultiodín No puedo llegar ahí a ayudar, tío Vale Voy a tirar el bitch Y me piro para atrás O el Rage se ha tirado para adelante Voy a ayudarle Está saliendo esto un poco raro Vale A ver si viene Yo me querría Backear Yo también La verdad A comprarme defensa ¿Piro, piro? ¿No es piro? Te puedes solear, bro Sí, sí Es porque no me vengo en Thor No tiene ulti en principio, ¿no? Ah, está en la derecha Ah, me la hago free Voy a comprarme ya el otro El de Bringer Tengo tres caps de pasta Que no me gusta perder mucha pasta Con el starter este, tío Es que es la polla Necesito más pasta ahora Voy a hacer el anti-slow A ver si soy lo suficientemente tanque Aún así Está la bomba No la hemos pillado ninguno Somos trolls Voy yo Voy yo, voy yo A ver si llegas A ver si llego Lo tengo claro No me blanquea para la bomba No, no Está ahí llego Sí, sí, he llegado Eso No tengo bits para la pelea No me gusta Está aquí Thor Vale, hay 50.000 personas, ¿eh? Joder ¿Vienes a mí? ¿Vienes a mí? Sí, sí, sí Estoy yendo Pero creo que muero antes Te va Thor, te va Thor Te muerto, te muerto Porque hay 5 personas allí, tío O sea Sí, random, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? Está muerto el Thor, creo Ah, sí Hola, Dot Madre mía, tú Me ha reventado el Thor solo, ¿eh? ¿Por eso? O sea, literalmente Todo el daño que sale Que me han hecho Ha sido el Thor 2800 No, eso está wea Bueno Lo bueno es que cuando no tienen nada Porque han gastado todo en mí Está guapo eso, ¿sabes? Literalmente Sí, sí Ha dejado dormido ese tío dos horas, ¿eh? Literalmente El cumbra, tío Da asco, tío Le he timeado el 2 Perfecto, o sea No se podía mover 100 bits Ya está Perdió ya Ha rentado bastante Gastar todo para matarme La verdad que sí Joder, tío Madre mía Rain quiere pausar Vamos a darle F10 Por si acaso Estoy haciéndome gol, ¿eh? Vale No sé si me da, ¿eh? Quiero que tengo que ultear Eh, no te la juegues Si no, resetea y voy Hemos empatado Hemos empatado X D Se hubiera volteado antes Pero no pienso Es que me ha hecho mucho daño, tío Puta Gol verde, tío Voy a pillarme esto Esto Uff A ver, tienen que defender minions Pero están yendo como al fire Ellos, ¿o qué? ¿Quién ha pausado? El prime ¿Estarán yendo al fire, o qué? Yo estoy muerto, ¿eh? No es buena pelea, en realidad Porque ahora sí que tienen cosas No como antes Que me lo han gastado todo, ¿eh? Ya ¿Están dándole? Sí, sí Que bueno, están mal posicionados por eso Así que, uff Ya está el Thor muerto, casi ¿Quién casi lo mata? La Cliona, la Cliona está reventando La Cliona es malo La sensación de que metía muchísimo Mete, mete Han ido crazy Sí, pero bueno, ha salido bastante bien, ¿eh? Al buen bodyblock del bufo Bafu, loco No puedo meterle el shell Se ha ido más lejos, por si acaso Yo ahora llego, ¿eh? Yo ahora llego Simplemente pirate Que llego y la liamos Casi se muere su puto titán, tío No pueden hacer nada, no pueden hacer nada, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? No Y se queda 10 de vida el bufo, tío ¿Está el tío de cerca? No, no, se ha pirado Vale ¿Qué dices de hacer? ¿Qué tiene TP y qué? Ah, que ha hecho mucho daño, vale Podríamos haberte dado un piro, ¿eh? Vamos a hacer el piro Ya están todos posicionados Vete para atrás, ¿eh? Vete para atrás Sí, sí, sí No tienen vision aquí En principio hay un centre No Sí, lo he puesto yo Así que no ¿Están dándole a ellos? Vale Tío, no me lo llevo con un crítico de 800, tío Más mala suerte imposible, cabrón Piqueado Sí, el support un poco random Pero piqueado, la verdad Ni tan mal, ¿no? No, no, de puta madre Claro, ¿eh? Me tiro No tiene dash este, ¿eh? Este no tiene dash Este no tiene Está solo de la nur, al fondo Vale Buena Buena Marchi Tú me dices, ¿eh? Bueno, yo voy a ir a por el Thor, a priori Vale Como pelo, cabrón Marchi Matando a todos Medio, ¿eh? Igual Titan, ¿eh? No, Titan, Titan Quizá que el chasse Espera que me llaman un sec Tric Tric ¿Esto no se abre? ¿Me vaqueo aquí? WTF WTF No es tan bueno Como lo que tenía en mis gordo Uno Dijo No es tan bueno ¿Me vaqueo aquí? No es tan bueno Si Pablo, pensaba que era como antes Que estabas ahí como Tres o cuatro segundos Y se te abría Y te metía el slow, ¿sabes? Porque ha hecho el sonido Pero no No se ha abierto ¿Qué ha pasado aquí? Se han calentado Me he baqueado aquí A la o cinco personas ¿Qué cojones? Estaba al lado todo el mundo Y yo digo Pues me he muerto Porque no se abre Yo pensé que se abría Como antes En plan al de tres segundos Y con slow Ahora no se abre nunca Hacemos el pil Esto hay que hacerlo Tú la goles Yo no lo entiendo Vaya hostiazos Con amor que estoy pegando ¿Eh, tío? Vaya hostiazos Sí, sí, sí O sea, esa teamfight Directamente me carga a todos, tío Y el torque se salva Y aguanta, tío Es suficiente Joder, macho Me he pillado Por ti de 3k Se voy gordísimo Hemos jugado muy mal El late game, ¿eh? Les hemos matado Dos, tres veces a los cuatro Y hemos tirado dos fénix Que uno ya lo tienen de vuelta O sea Qué mierda Dale, caña Bueno, sobre todo porque ¿Verdad? Bueno, sí, guarde, guarde A guardear, tío Que te viene un Thor Mira, yo estaba ahí Está Thor, ¿eh? Sí, sí, da igual Tú dale Si entra ulti de Thor Voy a tirar el shell Para que atraveséis Habría que cancelar esto En realidad, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, sí En realidad sí Bueno, quieren seguirlo No sé Voy a seguirlo Porque están haciendo yolo Me pican a mí, ¿eh? Ya, ya Pero hay que hacer yolo Estoy curando un poco ¿Te has aguantado tú? Nada, yo estoy muerto Me he cargado al Thor Si no paran de quitarles El mesmerais Me muero, tío Bueno, he salvado al final He salvado, he salvado Lo bueno es que hay Una only fire wave Ahí pegando Hostiazos, ¿eh? Yo me he ido a curar Me he conseguido cargar al Thor Por los putos pelos Hostiazos que estoy metiendo La verdad Lo bueno es que tengo yo El fire gordo Que eso no da capacidad De push buena Porque lo tengo yo Sí, y el rayon también Una pena que lo tenga Nemesis Pero está bien Alguien ha dejado al Thor, tío La he empezado a ignorar Y me ha venido por mí, tío Yo, esa teamfight Me han echado a mí el piquedito Todo el rato La manesa de el Odin Todo el rato Tiene la bomba Sí, sí voy Bueno, espérate A ver dónde pongo la sentry Pues yo qué sé Pues aquí Donde sea, sí Tenían ahí un wards, creo Voy a ayudar aquí al compi Bueno, ayudar Hay que hacer retreat Hay que esperar ¿Vienes pa'l red, porfa? Sí, voy De hecho me voy a pillar ¿Te lo vas a pillar tú? Sí, sí, sí Vale Con los bombazos que meto Uy, lo, lo, lo ¿Qué es eso tú? Le has metido a 1100 Sí, sí Literalmente 800, 800 y 1100 1190 Ok Ok Y sin el red Ahora, bueno Se vienen cositas, ¿eh? A la derecha había que hacer Bueno, la derecha se cae sola En principio si atacamos bien A la izquierda Ya, pero van a defender muy fácil Sí, sí No, no, pero tienen los minions Es la cosa Hay que aprovechar ahora y atacar Vale Vale ¿Atacáis al medio? Yo tiro esto, free Bueno No sé No, están aquí ya Estamos muy separados Pero bueno Tanquea, tanquea un segundo Sí, sí Ya lo he tirado ¿Vienes? Eh, vente al medio Bueno, tiro al medio He tirado al medio también, ¿eh? No estoy cerca Tiro ulti ahí para zonear un poco Vale Me he reventado al Thor Ok Este me revienta Nada, no No, no Voy a tirar el Fenix, creo Vale 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 Hostia, me acresco Es el único del que me tengo que preocupar Ah, hay que sí Tres Fenixes también Madre mía Lo que mete Ya estamos ganando Ya está, ya está Bueno, espérate Se lo puede requear el Thor Sí Sí, pero bueno No importa A ver, tengo que ir con cuidado con el Knight Yo Porque lo voy a tener en breve Bueno, Archi Estoy siendo un crítico, tú De nada Qué feo Que haya muerto, tío Joder He cargado duro esta partida He muerto 10 veces Pero he metido un carro Para ganar esta partida Pero demencial O sea, he tirado todos los Fenix He reventado las teamfights No sé, me he cargado todo Cristo, tío Joder Hostia Los haters me dicen de las builds y cosas, eh Haters con a hate, cabrón Haters con a hate 44.000 de daño hemos hecho solo Pero vaya carro La verdad Porque las últimas teamfights Literalmente la hemos ganado nosotros Yo me he sentido un dios andante En plan, yo me metía entre 5 Metía un 3 Metía un 2 Le he metado ulti a alguien Se muere Vuelve a meter otro 3 Sí, sí El CC bien fresco Hasta que al final te ha explotado alguien, ¿no? Te ha pegado la Nuro Hombre, a ver, claro Me he metido entre 5 y me mata el Thor Vale Pues ok